Hola, hola amigos, disculpe porque ya iba de 5 minutos y ya algo al video, le había puesto pausa pero el problema es que me cayó un mensaje y entonces se cortó y entonces, pero de 5 ya es algo, entonces no le enseñé ya como habían quedado ya las y yo lo que le iba a enseñar ahorita, porque voy a licuar la salsa entonces, lleva tomate, lleva cebolla y chile jayapeña ahí vamos a ponerlo como se quiera y disculpen que solo de 5 minutos le hice el otro, pero es más que ya es poco estable ya son las 11 y estoy diciendo que no es cierto, es ligerito, pero ahí estamos paso a paso ahí vamos a ir el siguiente bolso entonces vamos a dejar que quede bien licuarita la salsa, la unge, le echaran la bollita y lo vamos a poner a ahí, en una ollita para que se empiece a cocinar y echarle consomé y echarle un poquito de aceite ya estuvo la salsa ahorita nos vamos a ir para afuera, les voy a enseñar a que si me miró feo a mí, pero ahí voy a dejarlo entonces voy a poner aquí el teléfono ay, aquí sí, miren mucho mejor miren cuando estoy aquí afuera, se quiera mejor lo lo pide espérate, ya te voy a la comida mira, solo haga esto vamos a ir echando y luego pone pausa y me voy a ir para adentro y quedó así la salsa en esta ollita la voy a hacer oigan bueno amigos, voy a hacer nuevamente ya tengo calentando ya el aceite con huevo manso y aquí ya tengo la rica salsa ya solo de, de echarle, no ayer, como se llama no teníamos consomé, le vamos a echar cubito tuve que ir a comprar cubito entonces lo voy a destapar, se lo voy a echar a la rica salsa vamos a ver como me queda solo con uno la voy a menear para que a ver como me queda con un cubito le voy a echar dos dos tal vez no me queda tan salada pero le vamos a echar dos y vamos a hacer que herva ahorita solo la vamos a menear acá pues y ahorita amigo voy a echar las las tortillas ya con quesito chiclado ya está caliente ya el aceite pues lo que hice antes lo puse en esta olla grande para que te juro para que quepan bastante lo voy a echar despacito fuerte casi porque también con aceite y me voy a ver si me van a caer todas solo esta me falto de ahí todas me van a caer y las que hice las que hice así largo así y entonces espero que les guste esta receta que hice de las ricas famosas chilatilas ustedes las pueden hacer picantes sin picar nada pero yo la hice la salsa picante unos chilaquiles picantes las chilaquiles le dicen así y entonces ahorita solo vamos a agarrar el plato yo siempre la botello con este boladito la vamos a ir echando en este plato en este ven aquí tengo sandillita aquí aquí está la sandillita voy a agarrar un poquito vale tenemos que dejar que se dora bien la tortillita y la salsa ya está hirviendo quedó bien picante vamos a que herva bien y de ahí solo 3 de los que pueden y lo apagamos y ya va a estar la salsa solo que les va a faltar comer las chilaquiles mmm y también espero que les guste la receta que hice de hazaña lo que les prometo se los cumplo bien porque les dije que si querían que le hice las chilaquiles les hice voy a comprar queso en la pinta la hice no se gasta mucho el queso vale como especial vale 2 2.50 los tomates voy a comprar dos coras un dólar si y la tortilla y el aceite y lo que lleva todas todas ahorita las vamos a voltear están quedando bien doraditas bien doraditas les voy a dar vuelta porque ya van a estar todos más que amigos no les hice bien bueno no les hice